Los movimientos y carismas de la iglesia en pro del matrimonio y la familia en esta pandemia continúan avanzando y reinventándose para cumplir con su misión evangelizadora. Este tiempo ha servido para que muchas familias se unifiquen más al tener la oportunidad de pasar más tiempo juntas. Darwin y Carla Amaya son coordinadores de Encuentro Católico para Novios en Honduras. Nos cuentan cómo han hecho en estos tiempos de pandemia para evangelizar. Disfrutamos la Eucaristía en familia y a nivel de movimiento. También impartimos talleres de formación para fortalecer nuestro carisma que es el diálogo, la comunicación y la oración en pareja. En el Encuentro Católico para Novios hemos fomentado el rezar el Rosario tanto en familia como en comunidad. Las Eucaristías por televisión e internet, el resto del Rosario, la Lección Divina y las obras de caridad son parte de las actividades que los movimientos realizan durante la pandemia a través de las plataformas digitales. Irán y Elsa Juárez, coordinadores del Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial, señalan la importancia de la oración para no tener miedo en esta crisis y confiar en la misericordia de Dios. A través de nuestras oraciones diarias, nuestras oraciones en comunidad, nuestra Eucaristía en ánimo hermanos, que nada nos impida estar creciendo como matrimonio, como cristianos. Las plataformas están al día ahí para recibir todo ese alimento que necesitamos diariamente porque es lo que nos mantiene fortalecidos y en esa constante comunicación con Dios. Durante este tiempo, los movimientos en pro de la familia también han tenido actos de solidaridad con aquellos más necesitados. Desde Suyapa Medios y Notifías le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero.